No sé si acordáis de los pequeñitos, él es vivo, que ha crecido mucho, Lambert, Paulita, y se ha unido un nuevo amigo, que es que es vivo. Y nos vamos a cambiar de auditorio. Genaro. Eso, Genaro. Son más de 300 nombres. O sea, sé cómo se llama, pero se me va. Genaro. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vivo! 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 ¡Vivo, vamos! Me han gustado bebés, ¿no, Carmina? Este es de Vivo y este es de Lambert. Tiene mucha fuerza, Vivo. ¿Has visto sus colitas? Genaro tiene mucho miedo, pero le va a venir bien estar acompañado porque la pasa muy mal y ellos ya son mucho más confiados, entonces las hojas se contagian mucho de la energía de otros. A ver si así él ve que no pasa nada, que va a tener amiguitos. Sí, sí, habéis visto qué velocidad y mirar, mira, acércate que le ha salido ya, habéis visto toda esa lanita ya que tiene por todo el cuerpo. Se acabó, se acabó, Lambert. Ay, ¿qué se te ha atorado? 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 es una pasada como Paulita fue la primera que llegó y ha sido el Amber venía súper asustado también en shock un poco como Genaro es una pasada como todos la toman ahí como la más mayor y enseguida cuando se juntan con ellos se tranquilizan Divo no le pasó porque Divo Divo se ha criado con su mamá, con sus papás con nosotros él está bien, pero el Amber por ejemplo llegó muy asustado porque lo atacaron unos perros y estuvieron a punto de comerse los buitres y Genaro estaba corriendo le vieron por varias carreteras aquí en Madrid en Las Rozas y no sabemos no sabemos qué es lo que pudo pasar, pero esta va a ser un instable también mira toda esa espuma ¿Paulita? ¿Dame? mira que bien anda Paulita mira que bien apoyas mira que bien anda ¿Habéis visto? ya tiene un montón de musculitos ya está súper bien ¿Ha pasado de ser un minúsculo o un músculo? Uy mira la acabo de apoyar mal ¿Qué es eso que apoyaste mal? Tanto trabajo para apoyar mal ¿Eh? Que la pongas bien Aún todavía hay que recordar solo pero la verdad que es súper bien Aún todavía hay que recordar ¿Qué es eso? ¡Lamber! Mira y el Amber también se ha hecho amigo de Genaro Ya se ha terminado Se acabó y es que a mí me tienen el agujero muy pequeño para que no me atragante porque como soy tan pequeñito mamá dice que si no me puedo ahogar se me puede ir para el pulmóncillo ¿Verdad? 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 Ponte de pie que se le vea lo pequeño que es que es que es más grande Es que es diminuto Es que parece más grande de aquí Mira Mira que pequeñito es Es que es diminuto Es que es diminuto Hasta Paulita que es pequeña es más grande Es que es diminuto